Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. No cabe duda que César Bono salió más listo, aparecerá en Televisa y TV Azteca al mismo tiempo, el actor será visto por el público de ambas televisoras. Al parecer el actor César Bono salió más listo que muchos, pues aparecerá en Televisa y TV Azteca al mismo tiempo y en diferentes proyectos. Bono aseguró que ya no tiene exclusividad en Televisa por lo que el próximo lunes se le podrá ver en la pantalla de TV Azteca. Fue a finales de octubre del año pasado que la televisora le comunicó que su estatus laboral había cambiado, por lo que su exclusividad había finalizado. Lo único que me dolió fue haber perdido una oportunidad en Los Ángeles y en una serie de HBO, dijo el actor. Sin embargo, en noviembre pasado comenzó a grabar en la televisora de la Jusco en la telenovela Tres Familias. En entrevista comentó, Yo trabajé con Joshua Mintz, y muchos otros compañeros de Televisa ahora están en Televisión Azteca y eso fue una de las cosas que me convencieron de estar aquí. Señaló Bono, quien aseguró que fue cuestión de suerte el poder incorporarse a las filas de la televisora. Y aunque César Bono ahora estará en Azteca, seguirá teniendo presencia en Televisa, pues la serie Vecinos se sigue transmitiendo en la televisora de San Ángel. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!